¡Palo, palo, palo, bonito, palo, eh! ¡Eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Vamos! 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 ¡Ceo fue un match de legendas! ¡Vamos perdidos, pero no es grave! ¡Vamos a visto un okey! ¡Ah, pero si! ¡Ah, eso es todo! ¡Vamos! ¡Vamos, primero, muy triste, todos, desculados, como después de una derrota, y también, como así, porque hemos pasado si cerca del objetivo. Y en mismo tiempo, lo que he dicho a todos los jugadores un momento en el vestiaire, es que nos hicieron enormemente fieles y nos hicieron vibrar. Y yo creo que es una de las más grandes finales de la Coupe del Mundo que todos hemos vivido.